Oye, Morty, oye, Morty, ahora que hemos accedido al multiverso podemos ir a donde seres de la puta gana ¿A dónde quisieras ir? Allí te llevaré, guapetón Ay, Rick, eso me prende, muchas gracias, guapo Bueno, Morty, ¿y a dónde poronga quieres ir? Bueno, me gustaría ir a la luna ¿La luna? Tenemos todo el puto multiverso y tú quieres ir a la luna, ay, verga Bueno, pues entonces llévame Cállate, cara, verga, allí te voy a enviar, sí, amigo Disfruta la luna, Morty, ah, pendejo Ay, amigo, estoy en la luna y eso me pone caliente Ay, amigo, estoy en la luna y eso me pone caliente Ay, amigo, estoy en la luna y eso me pone caliente